En el tronco de un árbol, una niña Carapó su nombre hinchida de placer Y el árbol conmovido allá en su seno A la niña una flor dejó caer En el tronco de un árbol, una niña Carapó su nombre hinchida de placer Y el árbol conmovido allá en su seno A la niña una flor dejó caer Yo soy el árbol conmovido y triste Tú eres la niña que me trompició Yo cuárrató siempre tu querido nombre Para ver el mausoleo del Che, la tumba, ¿cómo tengo que hacer? Por el pueblo, para meternos por el pueblo Por el pueblo, para meternos por el pueblo Sí, por la ciudad ¿Por esta? Sí, sigue recto Recto Y nos vamos metiendo al centro de la ciudad Bueno, gracias, gracias Que acechío de mi pobre flor Yo soy el árbol conmovido y triste Tú eres la niña que me trompició Yo cuárrató siempre tu querido nombre Y tú, que acechío de mi pobre flor ¡Gracias! 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 Yo soy el árbol conmovido y triste Tú eres la niña que me trompeció Yo guardo siempre tu querido nombre y tú que has hecho de mi pobre flor Camina Que se me caigan los dientes de tiempo que te me dejen los ojos de tiempo que Dios me castiga si todo es mentira lo que yo siento, lo que yo pienso Que se me caigan los dientes de tiempo que te me dejen los ojos de tiempo que Dios me castiga si todo es mentira lo que yo pienso, lo que yo pienso Que no pueda verte, que no pueda tarde que no puedo irte, perderte jamás Que se me caigan los dientes de tiempo que te me dejen los ojos de tiempo que Dios me castiga si todo es mentira lo que yo siento, lo que yo pienso Que se me caigan los dientes de tiempo Que se me caigan los dientes de tiempo que Dios me castiga si todo es mentira lo que yo pienso, lo que yo pienso Que se me caigan los dientes de tiempo que te me dejen los ojos de tiempo que Dios me castiga si todo es mentira lo que yo pienso, lo que yo pienso Que se me dejen los dientes de tiempo que se me dejen los dientes de tiempo Bueno, gracias No puedo mentir Permita a Dios que me muera O que yo mismo me matara Permita a Dios que me muera O que yo mismo me matara Señores, mima si contigo yo quedara En algo que no cumpliera Mira, no te puedo mentir ¿Dónde te voy a querer? ¿Dónde te voy a querer? ¡Ataque! 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 Guajira para el recuerdo Aprendimos a quererte desde la histórica altura Donde el sol de tu bravura le puso cerco a la muerte Aquí se queda la clara, la entrañable transparencia De tu querida presencia, comandante Che Guevara Vienes quemando la brisa con soles de primavera Para plantar la bandera con la luz de tu sonrisa Aquí se queda la clara, la entrañable transparencia De tu querida presencia, comandante Che Guevara Tu mano gloriosa y fuerte, sobre la historia dispara Cuando todo santa clara, se despierta para verte Aquí se queda la clara, la entrañable transparencia De tu querida presencia, comandante Che Guevara Seguiremos adelante, como junto a ti seguimos Y con Cuba te decimos, hasta siempre, comandante Aquí se queda la clara, la entrañable transparencia De tu querida presencia, comandante Che Guevara 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 Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias. Muchos compañeros quedaron a lo largo del camino hacia la victoria. Hoy todo tiene un tono menos dramático porque son más maduros, pero el hecho se repite. Siento que he cumplido la parte de mi deber que me ataba a la Revolución Cubana en su territorio y me despido de ti, de los compañeros de tu pueblo, que ya es mío. Hago formal renuncia de mis cargos en la dirección del partido de mi puesto de ministro de mi grado de comandante, de mi condición de cubano. Nada legal me ata a Cuba, solo lazos de otra clase que no se pueden romper como los nombramientos. Haciendo un recuento de mi vida pasada, creo haber trabajado con suficiente honradez y dedicación para consolidar el triunfo revolucionario. Mi única falta de alguna gravedad es no haber confiado más en ti desde los primeros momentos de la Sierra Maestra y no haber comprendido con suficiente severidad tus cualidades de conductor y de revolucionario. He vivido días magníficos y sentí a tu lado el orgullo de pertenecer a nuestro pueblo en los días luminosos y tristes de la crisis del Caribe. Pocas veces brilló más alto un estadista que en estos días. Me enorgullezco también de haberte seguido sin vacilaciones, identificado con tu manera de pensar y de ver y apreciar los peligros y los principios. Otras tierras del mundo reclaman el concurso de mis modestos esfuerzos. Yo puedo hacer lo que te está negado por tu responsabilidad al frente de Cuba y llegó la hora de separarnos. Sépase que lo hago con una mezcla de alegría y dolor. Aquí dejo lo más puro de mis esperanzas de constructor y lo más querido entre mis seres queridos. Y dejo un pueblo que me admitió como un hijo. Eso lacera una parte de mi espíritu. En los nuevos campos de batalla llevaré la fe que me inculcaste, el espíritu revolucionario de mi pueblo, la sensación de cumplir con el más sagrado de los deberes, luchar contra el imperialismo donde quiera que esté. Esto reconforta y cura con creces cualquier desgarradura. Digo una vez más que libero a Cuba de cualquier responsabilidad, salvo la que emane de su ejemplo. Que si me llega a la hora definitiva, bajo otros cielos mi último pensamiento, será para este pueblo y especialmente para ti. Que te doy las gracias por tus enseñanzas y tu ejemplo y que trataré de ser fiel hasta las últimas consecuencias de mis actos. Que he estado identificado siempre con la política exterior de nuestra revolución y lo sigo estando. Que en dondequiera que me pare, sentiré la responsabilidad de ser revolucionario cubano y como tal actuaré. Que no dejo mis hijos y mi mujer nada material y no me apena, y no me apena. Me alegro que así sea. Que no pido nada para ellos, pues el Estado les dará lo suficiente para vivir y educarse. Tendría muchas cosas que decirte a ti y a nuestro pueblo. Pero siento que son innecesarias. Las palabras no pueden expresar lo que yo quisiera y no vale la pena enborronar cuartillas. Hasta la victoria siempre, patria o muerte. Te abrazo con todo fervor, revolucionario. Che. ¡Gracias! ¡Gracias!